¡Mete tu pie, Jimmy! 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 ¡Mete tu pie! ¡Mete tu pie, Jimmy! 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 como este, con la voz de Álvaro Guerrero, ya iba a decir Álvaro Carrillo, porque mi papá se metió, Álvaro Carrillo que estuvo aquí, ahorita que ustedes salgan al lado izquierdo, ahí estaba el señor Álvaro Carrillo, y estaba el maestro Manzanero, el señor Cantoral, y esta mujer que hizo Bésame Mucho, esta Consuelo Velázquez, nada más y nada menos, esta señora y su canción se toca en todo el mundo miles de veces. En este espacio, y qué padre, ahora nosotros traer el teatro, yo soy un amante del teatro y un amante del trabajo de mi compañero, y de la palabra de Sabina Berman, que tiene unos textos que a mí me encantan, y ahorita que escuchaba a Álvaro pasar con Ana Francis en este espacio, que tiene una acústica perfecta, y que tú como actriz, o siento que no tengo ni que siquiera levantar la voz y me escuchan hasta allá, y no me van a poner micrófono, porque siempre te dicen, oh, el teatro es su voz, entonces el actor tiene que tener voz, y hay espacios donde, ay, me has ido gritando, ya ganó el director y te dice, oye, no te escuchan, o te mandan a poner micrófonos que ahora se utiliza mucho, porque pues obviamente tú compras tu boleto y no está padre que lo escuches. Y yo como actriz, a mí no me gusta que me pongan el micrófono, porque siento, no sé, los actores, yo, yo personalmente siento que el teatro es en vivo, y que el micrófono siempre te da, no sé, la cosa es que me estoy muy feliz de que ahorita sin levantar la voz, se escuchaba la voz de Álvaro Guerrero, diciendo los textos de Sabina Berman, no, 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 es un día muy hermoso, se los juro que voy a pasar el mejor 10 de mayo, les ayudo con las ventas, les pido por favor que colaboren con la venta de boletos. No, una anécdota es que llevan dos veces ensayando por Zoom, o sea, eso es maravilloso, ensayar una obra, porque un patín no vive aquí, y se me da la mano, se conecta, y verlos todos los días ensayar este texto para ustedes es fabuloso. No, muchas gracias. Sabina, la verdad que Sabina, lleva cuántos años, esta obra creo que se hizo hace seis, este, lleva... Y es un texto que se puede poner toda la vida, y todas las mujeres y todos los hombres van a poder identificarse y van a poder disfrutarlo. Es un gran texto y yo agradezco profundamente a Sabina Berman, a la cual admiro mucho, que haya tenido la confianza en mí y en Andrés, y nos haya permitido llevar esta obra el 10 de mayo. Pues con testosterona, nada más que no me la he aplicado contáneamente. Álvaro, a través de Sabina Berman, dice que si tú te hundas testosterona en el abdomen, en serio, chicas, lo digo públicamente, dice Sabina Berman y Álvaro Guerrero, que si nos ponemos testosterona en el abdomen, tenemos más, qué se dirá, fuerza ovarios, testosterona, carácter, decisión, poder, poder en el sentido... No, la palabra poder a mí no me gusta, pero poder en el sentido de creer en ti, de confianza, de seguridad, más que nada de poder. Confianza, seguridad, no sé, esa no me la he aplicado, pero todas las mañanas, pero eso no me debería de aplicar. Este, sí, es como todos los días uno... Yo sí, obviamente, pienso que... Obviamente sí hay muchas cosas de las cuales tenemos que seguir conversando las mujeres en este país y en el mundo y que son temas que son importantes que yo sí quiero hablar y yo los platico en tu casa con mis hijos y conmigo, porque quiero que mi hija tenga mejores oportunidades y sepa respetarse a sí misma y que sepa encontrar un lugar en el mundo y se sienta amada y de la misma manera que un hombre. Entonces, por eso me gusta mucho el tema de esta obra, porque a mí me ayuda también como ser humano y como artista a recordarme que tengo que aplicarme mi testosterona imaginaria todas las mañanas y salir a trabajar con la frente en alto. Oye, y Tati, siendo Día de las Madres, ¿cuál ha sido el reto más fuerte que te has enfrentado? El amor de mi madre, hace dos años. No, ni siquiera han pasado dos años, chicos, a la cual le dedico la función, obviamente, porque ella dejó su carrera actoral cuando se casó por el señor Cantoral, pero mi abuelo fue el director de actores en Argentina, de hecho, el primer director de la sociedad de actores y tenía, pues imagínense, mucho amor hacia los actores y mi mamá trabajaba en el circo, mi abuelo era dueño de un circo y yo tengo el amor del teatro gracias a mi madre, porque ella me puso en las venas y yo la veía declamando, cuánto de años, y ahora que ya no está, gracias a Dios y a Sabina y Álvaro y evidentemente gracias a Andrés y a todos ustedes y al público, pues se hizo para el 10 de mayo y va dedicado para mi mamá, que también siempre me dijo, tienes que tener testosterona, en la vida tienes que tener confianza en ti misma y tienes que tener testosterona y tienes que buscar la igualdad entre los hombres y las mujeres, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto, y entonces va para ella. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál era el consejo más grande que te había dado tu mamá? Y también, ¿cuál fue el regaño más grande que te dio? Regaño todos, bebé. A mí me acuerdo. Siendo tuyo, me imagino que te regañó. ¿Por qué Álvaro Carrillo? Que diga Guerrero. ¿Por qué te regañó? ¿Por qué me regañó por Álvaro Carrillo? No, mi mamá me regañó por muchas cosas, no sé, por muchas cosas, pues obviamente más que regañaba, me aleccionaba, me aconsejaba, claro que me regañaba también. No se vaya a despertar mi mamá de la tumba, nunca me regañó, mi mamá jamás me regañó. No, siempre me hizo mucho hincapié en que buscara mi felicidad, en que la vida se pasa muy rápido, y que es muy importante encontrar tu vocación y luchar para vivir honestamente y honradamente de tu vocación. Y a mí me gusta mucho el teatro y a mí me gusta mucho actuar. Y pues yo todos los días me levanto con esas ganas de que me paguen más. Por eso compro en su boleto, de que valga la pena. ¿Qué me dijo mi mamá? Y también. ¿En qué sentido decir que el primer 10 de mayo que Maribel Guamia pasa a San Julián es una situación sumamente complicada? Ay, mi amor, a ver, Álvaro Guerrero, tú que eres un señor espiritual, ¿qué nos puede responder de la pérdida para una madre? No sé, ¿qué quieres que nosotros te respondamos? ¿Cómo manejar esa situación? También una situación muy compleja, porque va a ser desde luego el primer día de las madres que Maribel no va a pasar con Julián. Ella ha sido muy, muy fuerte. Testosterona. No, testosterona, sin sonar a frivolidad. ¿Me entiendes? Porque tendríamos que hacer una rueda de prensa exclusivamente para hablar de eso, porque pienso que es un tema muy profundo, un tema muy delicado. Y como la conocemos todos, pues por el respeto a lo sucedido, cambiamos de pregunta. ¿En algún momento te has cuestionado como madre y quisiera saber por qué? Sí, y aquí siempre me equivoco del texto ahorita, ahorita que ustedes, ojalá no se vayan dentro de muchos horas, pero vamos, tenemos que volver a ensayar y ese texto siempre me... Porque obviamente todos los días yo, mira, yo cuando me voy a trabajar pienso que me voy con un hombre. Imagínense chicos, así me siento, así que estoy un poco culpable. Y él lo ha hablado con mis amigas que trabajan, que decimos, oye, pero ¿por qué te vas a sentir culpable? A los hombres siempre le decimos, ay, mi marido es tan trabajador, mi esposo bien trabajador, mi papá casi nunca lo veo porque es bien trabajador, qué orgullo. Pero a la mujer no, ¿no? Qué mala madre. O sea, pues se la pasa trabajando. Y pues obviamente a mí no me importa lo que digan de mí los demás, pero sí me importa la felicidad de mis hijos y sí me importa que mis hijos tengan una madre presente. Entonces, quieras que no, pues dividirse, no es sencillo. Y todos los días me lo cuestiono, pero volvería a ser mamá todos los días. Y volvería a ser actriz todos los días. Entonces tengo también, no es, la verdad no es fácil. Yo ahí aportaría que la mujer mexicana es ejemplo en todo el mundo porque es malgrascada en total. Ella nos cría, trabaja, nos lleva todo el tiempo. Y tengo uno que trabaja con mujeres que se encargan de su familia. Entonces, ahora, hoy en día los hombres también, ¿eh? Yo también he conocido muchos hombres que son excelentes padres y que se hacen cargo de sus hijos más que las mamás. También han tenido sus encuentros, chicos, que, por ejemplo, es que yo tomo un gran papá. Y he tenido grandes compañeros que he visto a través de la vida que mejores que las mamás. Entonces, no sé, también la paternidad y la maternidad es un tema que es muy personal. Y los papás de tus hijos, ¿qué tal han sido? Con testosterona todos, mucha testosterona. Me voy a tomar fotos con todo el público. Voy a abrazar a mi hijo Eduardo, a mi hijo Roberto, viene mi hermano. Tengo un hermano que vive en Vancouver hace muchos años. Y él, amante del teatro, me llevaba de chiquita allá al Tepeñac. Ay, me acuerdo de Falsa Crónica de Juana la Loca. Yo tenía como cinco años. Nunca se me va a olvidar la imagen de esta obra de Miguel Sábito. Nunca jamás. Una de las cosas que... Y es gracias a este hermano que se llama Carlos. Y entonces estoy muy emocionada porque me ha venido a la función. Entonces, lo voy a... Voy a pasar este 10 de mayo con mi hermano y mis hijos y con el público. Y con Álvaro Guerrero disfrutando del texto tan poderoso y tan padre de Sabina Bernal. Sí, sí, Álvaro, me gustaría preguntarle cómo es para usted trabajar con esta mujer y de verdad que es un regalo para todas las mamás este día. Lo que te puedo decir es que es muy divertido. Es una mujer que tiene una locura que a mí me encanta. No es una gente solemne ni nada. A lo contrario, a mí me gusta mucho. Yo me canso nada más de escuchar todas las cosas que hace. No, cuando me platico de esos siglos y que me platico de esos días. Yo ya estaba bien cansado y yo no me canso nada más de escuchar. Pero es una mujer que tiene mucho talento. Que eso es lo principal cuando vas a estar con mi compañero. Que te dé la réplica. Digo, yo no soy nadie para calificar. Pero poderte complementar con la ley y entenderte en el escenario. Ella es rico y delicioso, ¿no? Y no se entiende muy bien. Es una mujer bella, una mujer inteligente. O sea, tiene muchas cualidades. Ella, la chaparrita hermosa, ¿no? Entonces, es una de las que se trabaja. Muy divertida. Y además, el texto se presta en el momento para que podamos echar un poco de comedia, ¿no? El señor tan generoso con una carrera como el señor Álvaro. Bueno, yo te lo digo como mujer y como artista, no siempre tienes compañeros que sean, o sea, que marquen tu vida laboral. No, porque también no tienes por qué ser amigas de todos tus compañeros. No puedes tener solamente una relación laboral. Pero, de verdad, Álvaro es, dices, wow, como yo con mi padre tuve la suerte de conocer a gente muy, muy importante. Pero importante, mundialmente conocida. Y eran los más sencillos. Y lo sigo pensando. Si tú revisas la carrera del señor Álvaro Guerrero, era para que hubiera, no sé, o tú imaginarías que fuera a lo mejor prepotente, o grosero, o de mecha corta, no sé. Y es todo lo contrario. Y tiene la capacidad de ayudarte, y de ser tu maestro, y es hermoso, verdaderamente. Yo estoy muy feliz de volverlo a tener como compañero. No nada más porque lo admiro, sino porque me, ay, te digo que es bonito cuando se conjuntan estas dos cosas de la admiración y que tú te sientes aceptado. Yo me siento aceptada con él. Y se lo agradezco infinitamente porque lo admiro mucho. Yo les tengo que decir que son dinamita por amigos. Yo ya que lo admiro. Y a mí me decían, tú tienes que trabajar, Jiménez Caliente, un día porque lo busquemos para otra obra que no quiso el señorón. Porque, pues, es un hombre muy importante. No, 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 yo tenía otros problemas, por eso no haces que la obra. Pero siempre me decían, tú tienes que trabajar con Álvaro Guerrero. Ay, ojalá, por favor, te lo pido. Yo le he ido a ver a muchas obras de la UNAM. No, todos, o sea, los maestros los ponían, tienen que ir a esta obra. Y él era non plus ultra. Y yo, ¿qué hago para...? Y ahora puedo decir, es mi amigo. No nada más, es mi cuate. Bueno, no, para cumplir es muy divertido. O sea, fíjame hoy, lo que estás loca. No, loca no, porque... Sí, estás loca. Eso va, ya veo. No, no, no me callo bien. Olviden todo lo que... Es muy divertido, mucho más eternos. La verdad es que es una aventura, es una montaña rosa, estás dentro de ella. Los fans, todo mundo la sigue. Entonces, nunca sabes qué va a pasar. Es un amor entre ella, es un amor. Amorísimo, precioso. Por aquí, René de Venga la Alegría. Y Tati, has dicho que has trabajado con grandes actores, primeros actores como el señor. ¿En algún momento te has sentido intimidada? Y si nos quisieras compartir, ¿con quién? Porque has trabajado con muchos sobre el escenario con, de alguna manera, un actor que tú dices, híjole, me siento intimidada, me siento como nerviosa, temerosa. Pero, ¿cómo le haces para, en este momento, decir, no, yo también soy una gran actriz que...? Fíjate que nos contrataron para ir con Álvaro. Bueno, la primera vez que llegué al ensayo, me sudaban las manos, porque yo dije, chí, no sé, hay muchas ideas preconcebidas con el teatro serio y las telenovelas. Y yo soy la reina de las telenovelas y de la sobreactuación. Arriba la maldita lisiada, pues es un contraste muy grande, ¿no? Entonces, muy buleada. Yo, lo cual no me importa, yo gano de mis buleas. Entonces, hay que darle todo, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Y entonces, cuando yo llegué y lo vi la primera vez, dije, ay, Dios mío, si me ha pasado esto con otros que no saben ni hablar, y nunca he leído un libro, ¿qué me va a pasar con este ensayo? Y no, y no al revés. Entonces, bueno, total de que ya todo muy bien y me sentí que yo era una muy buena actriz. Y nos invitan a participar en la Feria del Libro, en Guadalajara, en un espacio, en el Espacio Santander, que yo lo vi vacío y yo dije, ay, ojalá algún día. Y total, nos invitan. Y el espacio era más grande. Y entonces, cuando damos la función, Álvaro Guerrero, nos hace algo en el cielo oscuro. Cuando, como hay un texto del jefe, que te dice lo que tienes que hacer para tener el poder, pero lo hizo totalmente diferente, o sea, lo hizo, yo me salí del personal. Así te lo dijo. Y me quedé así. Yo, al público, gracias a Dios, no se da cuenta. Y me pasó eso que tú dijiste, que dije, no. Y después dije, no, y Tati, por favor, no pierdas, concéntrate, tú también puedes, tú también puedes. Carga, o sea, velo a los ojos y conéctate. ¡Vámonos! Ya, y espero que no lo hayan notado, pero sí, cuando te enfrentas con gente que admiras mucho, ¿sabes qué? Es que en el teatro, bueno, en vivo, sí sentí esa emoción que tú me dijiste, de que te haces pequeñito y que dices, ¿qué tal que ahorita ya ni el texto me acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Y que tú solito tienes que decir, vámonos, concéntrate, otra vez no eres tú, eres el personaje, apóyate en tu compañero, que eso también es muy importante cuando tienes un actor bueno, o sea, un artista enfrente de ti, porque obviamente si tú, con solo escucharlo, él te ha ido a aquella, se te olvide eso de soy Itatí, es la maldita lisiada, ya se me olvidó el texto, él tiene reconocimientos, estuvo en Cannes, lo ha tocado Davira, en fin, todas esas cosas que obviamente uno sí se cuestiona. Hola Itatí, buenas tardes por acá, este, oye, no sé si ya tus gemelos y María Itatí han tenido la oportunidad de ver esta obra, y pues, ¿qué aprendizaje, si ya la vieron, qué aprendizaje les dejo? Te voy a decir, fíjate que mi hijo Eduardo está estudiando actuación en la carrera, y cuando la pusimos, bueno, cuando yo estuve haciendo la temporada, iba todos los días y se ponía, porque estábamos en piso, en el escenario se subió al público, entonces se ponía en la primera fila, porque me decía, mamá, ¿qué actor es el señor Álvaro Guerrero? Nada más me siento para verlo, y yo bien contenta, porque yo así, claro, yo estoy trabajando con él, y si quieres, puedes pasar al Camerino, el cabo es mi cuate. Sí, y como mi hijo, pues muchos estudiantes de actuación, vale la pena que vengan a ver el trabajo del señor Álvaro Carrillo. Ah, perdón, Guerrero. No, algo importante de esta sala es que tenemos cuatro frentes, entonces todos, pero desde aquí, 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 acá, no hay nada que los tape, entonces siempre están expuestos, tienen que estar mega concentrados. Es que es circular, y por eso yo dije, ay, qué padre, porque antes se usaba el teatro circular, y yo por eso dije, qué padre una obra aquí, porque todos, y donde te pongas, se ve, se ve. Entonces es un espacio, para mí, muy importante, creo que también para el público sentarte, y estos asientos están padres, es bonito, el lugar es muy bonito, desde la entrada, creo que puedes pasar un día bonito, vale la pena tu entrada. Hola, acá, Quique Navarro, del programa de Primera Mano, pues antes que todo, muchísimas felicidades por esta función que dará en este día tan especial, y Tati, mencionabas justo al inicio de la conferencia, esta nostalgia que te trae este recinto, y me imagino que esta semana va a estar cargada de emociones, porque además del 10, este homenaje para el 13, que nos podrías compartir, porque pues bueno, Bellas Artes abre las puertas para homenajear a un grande, ¿qué nos podrías compartir? ¿Cómo van estos preparativos? Hoy le estaba diciendo a Álvaro, que justamente estuve con mi hermano José, que es el arreglista de todo el evento, y mi hermano tiene un conocimiento de la música, de verdad, desde los cuatro años, no me van a poner como Martí Gareda, por favor, no hablo a los cuatro años, pero sí, tocó el piano a los cuatro años, y está muy feliz porque Patrón Nueva le acaba de, lo felicitó constantemente por los arreglos y por su capacidad, y en él, y él está muy emocionado, y nos juntamos, y me dijo, nada más te quiero poner, me dijo, no te quiero espolear, hermana, te voy a poner nada más en el reloj, se los juro, chicos, lloré tanto, no, 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 porque aparte de que sea mi hermano y mi papá, es hermoso, le quedó hermoso, va a ser un día muy importante para mi familia, para mi hermano, para mis hermanos, para mis hijos, para, ya los, ahora sí soy tía abuela, ay qué horror, bueno, para los, como seis sobrinos, nietos, y en fin, para la familia, es un día, no, no hay mágico, las voces de estos tenores, va a ser un día maravilloso, y lo que es Diosito, en mi cumpleaños, porque de eso también se dio, mágicamente, el 13 de mayo, que es mi cumpleaños, y mágicamente también se dio lo del 10 de mayo, entonces, bueno, muy, muy emocionada. ¿Tú tendrás alguna participación especial? Yo voy a, yo solamente voy a conducir el evento, voy a cantarle a Guadalupana, pero no me dejaron porque no la compuso mi papá. No, nada más, muchas gracias, y este, y si gustan tomar agua o café, les agradecemos mucho, que hayan venido. Gracias, chicos. Gracias. Ah, bueno, eso es el productor, que para volverlos millonarios, quien venga y quiera su foto, habrá fotos, por la venta del boleto. ¿Quién no va a ir a la foto? ¿Ustedes? Vale la pena, y estamos dos por uno, 10 de mayo. Gracias. 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 Gracias.